Venga, a ver por cuanto sale la broma UY ¡Uy, uy, uy, ay, ay, ai, ai! ¡Uy, el agua! ¡Uy, uy, uy! ¡Que casi salto encima tuya! Pues ahora vamos a ver que tanto nos duele Vamos, vamos A ver, el mío es gratis Bueno, gratis, a ver Efectivamente A ver, venga ¿Tiene cataplines? ¡Eh! Pues solamente son 200 Pues solamente es a las 200 ¿Es muy raro? Espera, mira si tiene cataplines Sí, sí, tiene ¿Tiene cataplines? Sí, tiene, sí, tiene ¿A qué nombre le ponemos? ¿Lucero? ¡Perfecto! ¡Ole! ¡Tu primer caballo! ¡Ole! Pues a mí no me salen los niños, eh Avisándome de que caballo pastando, eh Pues a mí sí me ha salido A ver, voy a ver si... No, por el momento me... Los niños me están diciendo todavía que... ¡Eh! Recuerda, aquí hay algo Pero ya lo hemos domado, en teoría Pero... ¿Cómo ves lo... ¿Cómo escuchas a los niños? Tipo... Pues... Imagino que igual que tú, ¿no? ¿Con eso? Sí, sí, sí Pues mira, te va a hacer gracia Pero a mí entonces los niños Me dicen de que está... ¿Te acuerdas dónde me atacó el Puma? Pues ahí Bueno, yo estoy preparado Y tú también Tienes monitoreo, ¿no? 16 balas Como tiene que ser Ya Pues ahora Sí que Adam nos dijo Que caballo está ahí arriba, pero... Estoy escuchando lobos Ahí al frente De todos modos, ¿eh? Ya, aquí hay lobos, acuérdate Sí, sí, sí Pues justo ahí enfrente He escuchado lobos Pues... Te sigo, pues Pues vamos por atrás entonces Vamos a evitar los lobos Sí Y bueno Si conseguimos El de allí Yo me... Me conseguiré Otro por la zona Y así el viaje Sale Sale a cuento ¡Ay, mira el tren! ¡Mira ahí! ¡Ahí está el rascabuche! ¡Cómo corre el jodido! ¡Cómo corre el jodido! ¡Cómo corre! ¡Pero! ¡Pero guarda eso, chiquilla! Que me he puesto agresiva No te preocupes Siempre que estemos nosotros En búsqueda de caballos No te va a pasar nada ¿Qué tal? Yo digo ¿Qué tal? ¿Rascabuches? ¿Qué tal? He sentado cabeza con la tontería ¿Me he quitado la placa? ¿Y eso? Pues se conoce que le voy a dar Una oportunidad a los caballos Trabajar conmigo en mi establo ¿En serio? Sí, sí, sí Qué buena noticia Así que La próxima vez que pases Por Valentine, yo que sé Y decirte invitamos a algo Pero con el tema de la ley Seca un poco difícil Bueno, veremos las maneras Claro, claro, claro ¿Y cómo están los enamorados? Muy bien, muy bien Bien Vamos de camino arriba del todo Del condado, así que La venganza La venganza Se sirve A ver Si puedo Venga, comenta, comenta Acérquense, acérquense Vale Hagan lo que hagan ¿Me escuchan ahí? Sí, un segundito Ahí estoy Uy, uy, uy Sí Hagan lo que hagan Nunca vayan a olvidar Que lo importante es que Es que Y así tendrán Una relación muy feliz Me parece bien Claro Recordaré esa enseñanza A Rascamuches Excelente Oigan Señorita Ya encontré un caballo para mí Pues acabamos de encontrar un pura sangre ¿Y sí? Yo también tengo pura sangre Pero adentro de mí Bueno, pues ahora puedes tener un pura sangre también en el caballo Uy Sí, ahora ¿Te gustan los caballos blancos? No Blancos no ¿Negros? Eh ¿Carrones? Como el mío, mira A ver, ¿cómo es el tuyo? Multicolor Ah, si le va a gustar entonces Porque es un Es como blanco, gris y negro Claro, a ver, ¿cómo te explico yo esto? El pura sangre que nos hemos encontrado Es mateado, más o menos Es un tordo Sí ¿Es un sordo? Tordo, tordo Es como un caballo Mira, parece que Está mateado Sí, está mateado Para que te haga salida Así, pero con más manchas blancas, negras y grises Oh, entonces sí Mira Hacemos una cosa Cuando tengas tiempo Si quieres, pásate por Valentine Y te lo enseñamos Bueno Puedes de una vez Es que nosotros vamos al norte-norte ahora mismo Por eso Se iba a decir si nos fue a acercar Porque creo que la vía pasa ¿La vía pasa por la zona? Se pasa justo por enfrente de la cascada ¿Ah, sí? Hostia Pues nos haces un favorazo Pues Espera, te voy a espantar el caballo Sí, yo también Te voy a pedir un favor Dime Yo sé que mi tren tiene camas Pero no se vayan a aprovechar No te preocupes No se preocupe Muchas gracias Y me sube aquí Y todo Donde el carbón ¿Sabes? ¿Me pueden seguir más o menos Por un mapa? Sí, te explico Mira Un segundito Te digo el nombre Para que te hagas la idea ¿Vale? Arriba del todo Hay una cascada Que justo se corta Justo arriba A la derecha Pues ahí Ahí arriba ¿Por Annensburg? Eh, no No, no, no Mira Te voy a decir el nombre Brandin ¿Vale? Busca en el norte 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 ¿Vale? Al este Por encima de Annensburg Pasa Y hay varias Viviendas a la venta ¿Vale? Sí, sí Por Annensburg Pues ahí arriba Que pasa justo Las vías Por encima De un río Pues ahí Pues ahí mismo Exacto Pues muchísimas gracias Nos ahorramos En enfrentarnos A Pumas Por ahora Por ahora De hecho Estoy escuchando Un lobo ¿Vale? Sí Hay lobos Hay lobos Vamos a Ay Quiere decir Que Que iba a viajar En el tren De rascabuches Yo ya he viajado Alguna vez Así que Agárrate Yo la última vez Que entré Fue porque Lo estaban atracando Uy, mira Mira que raro Se ve por ahí Al fondo Mira, mira Ahí Justo en el pasillo Cuando hay curva Hostias Que mareo ¿No? Da Uy Yo Yo me voy a sentar Creo Sí, sí Yo me voy a sentar Me ha dado Me ha dado como un mareo raro Eh Nada mal Nada mal Hostia Espérate que yo no me voy a sentar ahora Ah ¿Tú puedes? Oh no, creo que no puedo Bueno, guídate Bueno, yo me he consentado Que los viajes de tren Me marean Creo Da Ya me doy cuenta Hostia Que he visto Que un poquito Sí, sí, sí Oye Pues el tren Va rápido ¿Eh? ¿Tú puedes ver? Lala, lala ya todo Que jones Ya lo ves, ahora eres ciego. Pero... Si lo sé, viajo más con rascabuches. Ya lo haces, conduces muy rápido, pero muy rápido y es bastante rápido. Como? Si, si, si. Si vamos a llegar casi que ya. ¿Estamos en un túnel o se nos ha hecho de noche? Eh, era de noche, era de noche. O sea, cuando nos recogió ya era de noche. Ya, ya. Se nos iba a hacer de día, de hecho. Ah, bueno, estábamos en túnel, tío, porque ventanas tan negras. Ah, no, o sea, estamos en túnel, pero aparte es de noche. Ya, pero se ve bien. Eh, ya, ya estamos casi, eh. Se habrá apuntado bien... Verremos que sí, si no me doy un sprint y digo rascabuches aquí. Lo digo porque estamos a pocos metros, eh. Voy para allá a ver. Eh, yo me voy levantando también. Bueno, rascabuches. Perfecto. Muchísimas gracias. Venga. Cualquier cosa ya sabes. ¿Se encuentran un caballito como naranjita? Ese me gusta a mí. ¿Naranja? Vale. Lo tendremos en cuenta. ¿O rojito? Eh, rojo sabemos dónde conseguir, de hecho. Pero es un mustang igual que... Ahí va. Hostia, menos mal que cálculo bien. ¿Te podemos conseguir uno o casi que cuánto volvamos? Aquí voy a estar con el fusil que aquí aparece un puma no muy majo. ¿En serio? ¿Esto es para que me bajo, adiós? Ya, ya, ya. La verdad es que... Tú, tú ve, ve, ve. ¿Qué? Cualquier cosa, de todos modos, te comentaré. Pero... Voy a ir tirando ya porque luego se asusta con el tren. Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. Bueno, suerte. Vale, lo que voy a hacer es... Eh... Yo es que no veo... Ya sabes a lo que me refiero. A mí no me dieron este aviso. Voy a alejarme. De acuerdo. La verdad es que estamos en todo el medio de la zona. Vale. Pues más o menos sé dónde irme. Si es por aquí, un poco más abajo de la cuesta y ya. Estaré... Estaré abajo, ¿vale? Ajá. Cualquier cosa, corre hacia allí. Da. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Más o menos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para qué digo nada? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Cómo estás? Bueno, digamos que...